Vamos al municipio de Toledo, ya se ha visto nuestro compañero Jairo Alberto Leal porque nos tiene detalles del adoratón que se realizó allí en Toledo. Jairo, muy buenos días, cómo amanece este importante municipio y de qué forma respondieron los toledanos al llamado de solidaridad. Muy buenos días, en Toledo ha sido constante las lluvias en las últimas horas. Por otra parte, el llamado de solidaridad ha sido muy importante en el fin de semana anterior porque se permitió recoger suficientes productos para llevar a las familias más necesitadas en nuestro municipio. Miguel Ángel vive solo en Toledo. Su familia le ayuda en las necesidades básicas, pero los últimos días han sido difíciles. Hoy, gracias a la ayudatón, recibió un mercado que le ayuda para su bienestar. Muchas gracias aquí al párroco y a ustedes que me enviaron ese mercado y estoy agradecido. Muchas familias, al igual que Miguel Ángel, reciben ayudas gracias a la generosidad del pueblo toledano. Queremos agradecerle a toda la comunidad toleana, especialmente en nuestra parroquia de San Luis Gonzaga de Toledo, la cual se ha unido a esta gran donatón. La verdad que fue una experiencia muy bonita, de mucha solidaridad, de mucho compromiso también con nuestro pueblo toleano. Equitativamente se llevarán ayudas a las diferentes regiones del municipio. Trataremos de no dejar por fuera ninguna de nuestras regiones toleanas. De verdad que ha sido un gran éxito y téngalo por seguro que vamos a llegar a las personas más vulnerables de nuestro municipio. En otras noticias, en la vía del Sarare se han presentado dificultades por las fuertes lluvias, desbordamientos, deslizamientos que poco a poco se han ido habilitando gracias al trabajo de la comunidad, de envías y de los transportadores. Esta es la información que entregamos desde el municipio de Toledo. En Oriente Noticias, estamos informando.